Hola, soy el Camino de Valle, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea. Ahora soy yo y el niño más feliz, y bueno, realmente te desea muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea. Estoy aprovechando este video desde la parte de arriba y así que si usted me llama permiso, vean que mis papás me compren unas cuantas y yo voy a ir a ellos porque me lo escriben y yo voy a ir a ellos sin mi nombre. Para yo pagar mis telapas, te salen muy caras de mis telapas y me las traen muy caras y con la familia, me las puse un fin en el sofito para poder caminar. que sean muy buenos tardes y que tenga un bonito día hermano, dile que con mucho gusto que con todo mi corazón que es un sí rotundo dile que no tiene que firmar nada que me diga cuánto necesita para sus terapias yo se las doy, por favor dile que no se preocupe por firmarlos dile que me diga cuánto necesita para sus terapias muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi aparación y por las cosas que necesito ojalá pueda ir a la gaya ya que me tengo que ir a la gaya para ir a verte, ir a verte ir a base de datos a la tuya ojalá el mar que yo me muestro para mandarte un regalito cuando vaya a bailar a la gaya ya va a ser de color de gallina muchas gracias Saúl y que no hay varias y que Dios te bendiga la aparación porque aparte de decir muy bueno por salud y que no me hagas muy buena cosa que mando un corte de abrazo y un pez hasta mañana buenas noches